¿Qué estará pasando? No lo sabemos Pero Te esperamos para el día de mañana Descúbrelo Chef Guarro Ay pues Pues vamos a hacer las compras Amigas o mía Traigo mi bolsita Ahí voy por los chilitos La carnita Entonces Uso de cubrebocas Ay Ancina Ancina ni me gusta Pero vamos a empezar Vamos Que ya llevo mi cubrebocas Aunque no me guste Hay que Hay que tener Acá una distancia Y vamos al mercadito Así que Vamos Míganse Aquí venimos por el chilo ancho Por el chilo pasilla Y por el guatillo Todos los chiles secos Ah y vamos a llevar laja Acá vamos de compra Aquí vamos a comprar la carne Díganse Díganse Vamos a comprar la carne Estamos en la carnicería Así que Miren Tomatitos Ay pues ya estamos preparando La carnita Ya está lavadita Es una pechuga Pollo Vamos a echar aquí A la gallita Y Le voy a presentar A la jilomena La jilomena Es un Una puerquita Que nomás donó Un cuartito de carne Para unos 50 tamalitos Entonces Ahí está Este le da un sabor Ufuru Se va directamente A la olla express Y Nos vemos más al ratito Adiós amigos Pero Si Vamos Y Vamos A la Pues A la Nos vemos Y Y Y Y Y Y Gracias.